Este sábado 1 de junio se llevó a cabo la juramentación de Nayib Bukele como presidente de El Salvador en la Plaza Gerardo Barrios, donde cientos de personas llegaron desde tempranas horas de la mañana. Al acto se hicieron presentes invitados especiales nacionales e internacionales. Además de ellos estuvieron los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y el gobernante saliente Salvador Sánchez Serén, quienes tras su ingreso fueron recibidos con abucheros por parte de la multitud. Norman Quijano, el presidente de la Asamblea Legislativa, fue el encargado de la juramentación del presidente Bukele y de Félix Ulloa como el nuevo vicepresidente de El Salvador. Ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño. Sí, protesto. En su primer discurso el presidente no tocó los grandes temas de país como economía, seguridad, educación y el tema migratorio, sino que se enfocó en dar un discurso emotivo dirigido en su totalidad a los ciudadanos asistentes invitados no oficiales. Antes de iniciar, antes de iniciar, quiero hacer una mención especial para los invitados ilustres que tenemos este día. Me refiero a uno y cada uno de los salvadoreños que nos acompañan aquí en esta plaza y a los que nos ven a través de los medios de comunicación. Al final de su mensaje, Bukele invitó a los asistentes a alzar la mano junto a él para juramentar la propuesta de que entre todos sacarán a El Salvador adelante. Bukele tendrá como reto lograr acuerdos con la Asamblea Legislativa, donde cuenta con el respaldo de solo 10 de los 84 diputados. Sin embargo, ese contrapeso podría ser revertido en las elecciones de 2021. Mi partido debe ser una oposición que sea propositiva, que sea constructiva, que busque colaborar con el gobierno en aquellas cosas que beneficien a nuestra gente y que busque los consensos. Esperamos lo mismo de parte del presidente Bukele. El nuevo presidente también deberá tomar las riendas de El Salvador, que es considerado uno de los países con más violencia en todo el mundo. Nayib Bukele es así desde este 1 de junio de 2019, el presidente más joven que ha gobernado a El Salvador.